A la próxima primera dama del regidor, Elías Piña, del comendador, comendador, diga conmigo, comendador, diga conmigo, comendador, y quiero traer el día de hoy nuestra hermana Azuleyka, a propósito del día de los reyes, porque hoy los niños están alborotados, ya no es como antes, que los niños esperaban, pero yo estoy viendo algo diferente de esta mujer, que usted ve, todos los lunes, como unos piques positivos, y va a parar el play hoy, ¿lo saben? Mira, estoy de azul, va a parar el play, vamos a parar el play, Dile, te mandó Juan Carlos Castillo en la entrada, voy ahí, voy ahí, vamos arriba, Azuleyka, ¿qué quiero traer el día de hoy? Ustedes saben que para el día de los reyes, ya los niños no es como antes, antes los niños esperaban esos reyes con ansia, ahora nos llevan a, tenemos que llevarlos para que ellos elijan lo que ellos quieran. ¿Y tú los llevas? ¿Todo el mundo los llevas? No, yo los llevo, a los míos yo se los di ayer. Yo no hay emoción, a la niña a mí yo lo di como el 28 de diciembre, le di su muñeca y ya, salí de eso, pero hay muchos juegos que antes se les regalaban, nos regalaban a nosotros como niños, que ya no se los regalan. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como un juego de cocina de porcelana, me regalaban eso, ya tú no ves eso, porque ya las niñas quieren Apple Watch, la niña quiere... ¡Ey, ey, ey! Está bueno de pronunciación. Otra cosa, parches, aunque se usa, de reyes no se regala parches. Un niño no te va a pedir un parche. Pero vaca, ¿y a quién te le va a regalar un parche de 85 pesos? Un monopolio. No, su leica sí no, su leica. Un monopolio. ¿Cuánto les regalaban parches de reyes? Ah, sí, a la gente sí. ¿Y no les regalaban un yo-yo? No. ¿Usted no sabe lo que es yo-yo? Sí, sí. Ah. Y los juegos de jazz. Y el jazz, que se pasaba uno el día entero jugando ese día jazz. Habían de todos los tamaños, de todas las formas. También el... También el... ¿Tú sabes lo que es canica? La bola. También el juego, ¿cómo que se llama? Expreso. Monopolio. El monopolio. Ajedrez, Es que era lo más intelectual de los que jugaban en E3. También está los tazos. ¿Júgate con tazos? Claro. Ah. Salían las papitas. Sí, pero no son regalos así, su ley. Que un tazo no es regalos. Son juegos. No, pero son juegos. También están los juegos y los regalos. Bueno. Dentro de los juegos, ¿cuál está? La mano caliente. ¿Tú juegas eso, John? Sí. ¿Tú ves niños jugando eso? No. No, no juegan eso. El topao. La olla también. La olla. El escondido. La cantarita. Sí. ¿Cuál es otro? Pero brinca la tablita. Hace un teléfono. Y hay algo que hay que destacar de eso que tú dices, Zuleika. Cuando había un día feriado en la calle jugaban. Sí. Todos los niños jugaban. De esquina a esquina. Cuando ustedes recuerdan que antes hacían huelga y eso día era para los niños jugar en la calle. Sí. Cuando la calle estaba desolada, todos los niños jugaban. Ya los niños no están en eso. Porque los niños, los que tienen su mentalidad es con aparatos electrónicos. Regalame un celular, regalame una tablet, regalame un Xbox, regalame un Apple Watch. Regalame cosas que de verdad no lo van a hacer a ellos, individuos que se socialicen más. O sea, tú puedes ser más inteligente, pero no tienes la conexión y la relación con el ambiente que te rodea. Y estos juegos que ya pasaron de moda son los juegos que hacían que uno se socializara. Porque un juego de monopolio, ¿cuántos jugaban? Cuatro hasta cinco personas. Ahora con un celular ya no te me pegues. La inocencia se ha perdido. Que son temas que no son inclusivos, sino que te excluyen. Claro, antes jugábamos el chato, era como competencia, como para saber quién lleva más rápido. El truco, ¿quién jugó eso? Yo jugué truco. Todos los que somos del mismo. Yo también, yo. Pero que hay niños que tú le preguntas por el juego y ellos te dicen... No saben, no saben. ¿Cuál era tu muñequito favorito de tu época, de allá atrás? ¡Ay, sí! No, yo no estaba cuándo. Vos construyes. Oye, que no estamos con tu palca. Vos construyes. Vos construyes. Los Simpsons. Ya los Simpsons no se pueden poner. ¿Y cuántos ellos te tienen? ¡Ay, Dios! Mira cómo ya se pone. Señores, fue hasta aquí. Los juegos y juguetes que se usaban antes, que eran bien divertidos, que ya hoy, Día de Reyes, que ustedes le regalaron a su sobrino, a su primo. ¿Qué tú le regalaste a su sobrino? Es que yo tengo muchos. Yo tengo dos hijados y tengo 19 sobrinos. ¿Y no regalaron? A toditos hay que regalarlos. Claro, a todos hay que regalarlos. A toditos. Los soldaditos ya no se regalan. Un vato y una pelota. No, pero él me estaba acompañando. Él es el mes testigo. ¿El mes testigo, varón? Sí. Claro, varón. Cuando yo llegué, había una patineta, varón. Bicicleta, patines. Yo le dije, mira, si a esa patineta le pasa algo en este mes, a ti te va a pasar otra cosa. Señores, esto fue todo por el día de hoy. Yeah. Vamos a una transición dramática. De una vez. A ver qué.